El destaca radio, la radio que molesta en el otro lado. El otro día prometimos, el miércoles, la última vez que nos visitó Horacio, que hoy vamos a hablar del caso Nisman, a partir de la serie que se estrenó en Netflix en la madrugada del primero de enero, y que ahora está en boca de todos, ¿sí? Sí, hay muchos que están descubriendo ahora algunas cuestiones referentes al caso que en realidad estaban ya disponibles a la opinión pública hace rato, solamente eran soslayadas por la mayoría de los medios. Se llama el fiscal, la presidenta y el espía, fue estrenada el primero de enero, el director es un inglés que se llama Justin Webster. Bueno, a mí me gustó el documental, me parece un documental bastante sólido. Está bien hecho. Sí, sí, bien hecho, con una cantidad de testimonios impresionantes, está muy bien armado, está armado de una manera de un thriller, me parece que el caso daba para armarlo de esa manera. Y yo voy a decir lo que me pasa a mí, pero naturalmente me parece que cuando uno ya tiene una idea preconcebida es difícil cambiarla. Yo tengo toda la sensación de que Nisman se suicidó viendo el documental. Ahora está lleno de gente en las redes sociales que sigue sosteniendo, sostenía antes que lo mató Cristina Kirchner, no ella misma, pero lo mandó a matar y lo sigue diciendo en las redes sociales. Increíblemente después de ver un documental que no dice eso para nada. Los trolls están activos de nuevo, ¿no? Sí, se ve que la mano de obra desocupada llegó a las redes sociales. Bueno, lo que pasa es que le estrenó este documental que se filmó hace tres años y no hay ninguna explicación de por qué filmó hace tres años y se estrena ahora. Y se estrena el primero de enero, es decir, cuando se cumplen 20 días de la asunción del nuevo gobierno. Así es. Y eso, evidentemente, tiene un contenido político indudable. Es decir, Netflix es una cadena que se ha especializado en la producción, en este caso ellos no lo produjeron, y en la difusión de material político, de acción psicológica, con participación importante de servicios de inteligencia. Recuerdan ustedes la serie El Mecanismo, que justifica el impeachment de Dilma Rousseff y la cárcel de Lula y glorifica al juez Moro de Brasil. Está la serie Mossad también. La serie Mossad. Digo, Netflix es eso. No se puede ignorar. Ahora, la serie está bien hecha, pero se estrena a las tres semanas de la asunción de Alberto Fernández y forma parte de una ofensiva contra Alberto Fernández, que por supuesto no se agota en la pantalla de Netflix. Netflix es el disparador, es el gatillo, que después están los medios locales, está Clarín, está La Nación, está Infobae, que son los tres medios principales que están buscando embocarlo a Alberto Fernández, porque, digamos, la muerte de Nisman fue un ariete fundamental, y la vida de Nisman previamente fue un ariete contra Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato. Así es. Ella acaba de ser electa vicepresidente. Así es. Bueno, ahora se trata de resucitar a Nisman para tirárselo, no solo a ella, sino también a Alberto. En un momento en el cual se está discutiendo la renegociación de la deuda externa y están los fondos buitre esperando esa renegociación para ver si pueden comprar por 20 o 30 centavos, títulos, centavos de dólar, títulos que luego, por medio de un juicio en Nueva York, van a cobrar a su valor nominal. Que es lo que ya hicieron en el año 16, con Macri en el gobierno, y que después de que sigamos hablando de la serie, yo voy a explicar en detalle cómo fue su operatoria. Bien, a mí lo que me da la sensación sobre el caso Nisman, que de alguna manera es como el caso Kennedy argentino, ¿no? Donde hay preconceptos que se va haciendo cada uno, algunos más informados... No, para a Kennedy lo mataron. A Kennedy lo mataron, pero nunca estuvo claro quién, ¿sí? Y algunos creen que fueron unos, otros fueron otros. A eso me refería, digamos que por más información que haya fáctica, los preconceptos que se hicieron unos y otros se van a mantener, ¿sí? En ese sentido lo decía. Y la serie creo que es un ejemplo de esto, porque si bien la serie da voz a todas las posturas, cuando se lee entre líneas queda bastante claro que hay una que está más documentada que otra, que hay una que tiene más evidencias que otra. Bueno, hay un capítulo dedicado al suicidio, Claro, uno a la hipótesis del homicidio y la verdad que es mucho más convincente la hipótesis del suicidio, por lo menos para el que hizo el documental, o la gente que hizo el documental. Independientemente de lo que señala Horacio de Netflix, ¿no? En ese respecto, las declaraciones de Alberto Fernández son muy interesantes, porque en la serie él dice, no termino de convencerme que se haya suicidado. Y ahora, luego del estreno de la serie, buscado por los periodistas de los medios que hemos mencionado, dice, no hay hasta ahora pruebas convincentes de que lo hayan asesinado. Esas dos frases que han sido presentadas como antagónicas, en realidad no son de ninguna manera excluyentes, porque puede ser que no esté convencido de que se haya suicidado, y al mismo tiempo no hay pruebas de que lo mataron. Eso lo que significa es que no se sabe, que no está claro, y que el presidente actual tiene dudas al respecto. Como las tuvo también Cristina, recordemos que al día siguiente de la aparición del cuerpo sin vida de Nisman, ella hizo una aparición desde Olivos, que estaba con un pie fracturado en ese momento, en silla de ruedas, donde ella dijo que Nisman se había suicidado. Y tres días después, el 22 de enero, Nisman apareció el 18, el 19 ya hizo esta aparición en televisión, y el 22 escribió en sus redes sociales que estaba convencida de que lo habían matado, y que Nisman fue útil vivo para atacarla a ella y que es más útil luego muerto para atacarla a ella. Bueno, esa operación sigue en marcha y se trata de avalar con un peritaje trucho de gendarmería la idea del asesinato. Que ahí, vos viste bien la serie, ahí aparecen los peritos que hicieron ese trabajo. Sí, la verdad que no dan mucha confianza, aparecen gente muy poco preparada, quedan muy mal parados. Queda bien parada, a mi criterio, la fiscal Viviana Fein, en toda la serie. Muy solidaria. Sí, y yo te quería preguntar algo, ¿es habitual que un fiscal como era Alberto Nisman tenga como fuente principal, casi primigenia, a un servicio de inteligencia, como era Estiuso? No, por supuesto que no, digamos, eso es parte de los problemas que, en su discurso inaugural, Alberto Fernández dijo que había que modificar. Y que Cristina, en el último año de su gobierno, intentó modificar. El tema que viene, digamos, prácticamente desde la finalización de la dictadura, cuando perdieron el poder absoluto del gobierno militar, comenzaron el trabajo de Zappa a través de los servicios sobre la justicia y sobre los medios. Eso comenzó con Alfonsín. Yo recuerdo, por ejemplo, un ministro del gobierno de Alfonsín que me dijo, mirá, no podemos seguir hablando por teléfono porque me llamó Alfonsín y me mostró una desgrabación de una conversación nuestra que le llevó Facundo Suárez y me dijo que no lo haga más. Es decir, Alfonsín, el padre de la democracia, a quien todos respetamos, leía las conversaciones de los periodistas con sus ministros. Bueno, esa desviación de los servicios de información se mantuvo, se incrementó con el gobierno de Menem, ahí fue que se produjo el atentado contra la embajada israelí y después contra la Daya y Menem, junto con el juez Juan José Galeano, con Carlos Corach, con Juan Sorrey, inventaron una pista falsa para invocar al gobernador bonaerense Dualde con los policías de Rivelli y el negocio de los desarmaderos de autos. Hay algo que no se suele mencionar por estos días, que es que más allá de la falta de evidencias concretas que juntan a Irán con el atentado, el primer encubrimiento, el que se puso activo desde el minuto uno, fue para encubrir la pista siria, ¿no?, la iraní. Sí, eso no significa que haya sido siria, pero indica que por lo menos en un primer momento el interés del Estado argentino, en colaboración con Estados Unidos, con Israel, fue direccionar hacia algún lado de la investigación y desviarla de otro. En cuanto se produjo el atentado, el embajador argentino en Tel Aviv, Otegi, recibió un llamado de la Cancillería israelí, donde le plantearon que el primer ministro Rabin quería enviar a un delegado personal de su confianza para reunirse con el presidente Menem y acordar la versión que se iba a hacer pública. Están los cables en los que Otegi informa esto, y la preocupación de Rabin que plantea Otegi es que él está siendo muy atacado por las negociaciones de paz con Siria y que la oposición use esto en su contra. Entonces él quiere acordar con Menem cómo se va a manejar la información y envía a Dovz Morak, que había sido embajador durante la dictadura en Buenos Aires, que llega a Buenos Aires junto con los rescatistas en el primer avión, 18 horas después del atentado, y se reúne con Menem, e inmediatamente tanto Menem como Shmorak dicen que el atentado es responsabilidad de Irán. No había un solo elemento. Esto se reitera a lo largo de toda esta historia. Por ejemplo, el famoso peritaje de gendarmería que dice que a Niman lo mataron, fue publicado en tapa por Clarín y la Nación tres meses antes de que se iniciara. Y ya decían Clarín y la Nación que el peritaje de gendarmería demostrará que a Niman lo mataron. Bueno, en cuanto se produjo el atentado, viene el enviado del gobierno de Israel y junto con Menem dicen que fue Irán. Bueno, todo esto ha estado direccionado en esa forma desde el día 1. Algo que se pone de manifiesto, y lo hablábamos recién fuera del aire, Nico, también, es la coherencia de Cristina, ¿no? Desde ese momento sentada ahí frente al banquillo con Nisman, ese intercambio que tienen, y la coherencia sobre el seguimiento en la causa AMIA, desde la comisión que habla, hasta después cuando está frente a los militantes en el balcón, en el patio, y sigue poniendo el énfasis en la causa AMIA. Fue la única dirigente política argentina que no compró la versión que se armó desde el gobierno de Menem, con la participación del juez Galeano, de los fiscales Mullen y Barbaquia. Fue la única que permanentemente estuvo cuestionando esa versión y buscando la verdad de los hechos. En el documental para mí también queda muy claro que toda la investigación de Nisman estuvo muy permeada, no solo por los inventos de Estiuso, sino también por la influencia de la embajada americana. Nisman fue muchas veces a certificar lo que estaba haciendo en los Estados Unidos. Y después te quería preguntar, Horacio, el documental desliza que en algún momento, cuando Kirchner tiene a tiro a Estiuso, como para terminar con su influencia en la SIDE, decide aliarse con él. ¿Esto es cierto? Mirá, hablábamos de la influencia de los servicios de la justicia. Esto no cambió con el kirchnerismo. Y a partir del caso del atentado contra la DAIA, Kirchner le dio un poder absoluto a Estiuso. La relación entre ellos empezó con otro episodio, que fue el de los secuestros extorsivos que la policía de Buenos Aires no lograba resolver. Entonces, ahí Kirchner recurrió a la SIDE y tuvo varios éxitos inmediatamente. Después eso cambió totalmente, pero ya se había instalado la participación de los servicios de inteligencia con auxiliares de la justicia, lo cual es una barbaridad que va a ser modificada ahora por el gobierno Alberto Fernández. Los servicios no son auxiliares de la justicia. La tarea que ellos realizan no puede ser operativa. Es otro tipo de tarea. Ahora, simultáneamente se produjo un cruce entre la DAIA y el diputado kirchnerista Leopoldo Moro. Moro es el único dirigente político argentino que estuvo cerca tanto de Raúl Alfonsín entre el 83 y el 89, como de Cristina Kirchner en los últimos años. Lo cual es un rasgo muy especial. No hay otro que haya estado tan cerca de Alfonsín y de Cristina. Bueno, Moro puso un tweet donde dijo que el asesinato de Nisman es una operación de marketing realizada por Israel, la derecha estadounidense, los fondos buitre y los socios locales. Reparemos en que Moro habló del club de los socios locales. No mencionó a la DAIA y ni siquiera dijo que fueran judíos. Simplemente dijo Israel, la derecha de Estados Unidos, el gobierno de Israel, la derecha de Estados Unidos, los fondos buitre y el club de los socios locales. La DAIA, con una cola de paja extraordinaria, cometió un acto de sinceridad y se dio por aludida. Y le contestó que era un acto de antisemitismo lo que había dicho Moro. Realmente es un episodio, es un... pisaron una cascara de banana de una manera extraordinaria. Se hicieron cargo de algo que no les habían recriminado. Y reitero, Moro ni siquiera dijo que fueran judíos. No solo no nombró la DAIA, tampoco dijo que eran judíos. Ahora, lo que todo esto muestra es el vínculo entre Nisman y el tema de la deuda externa, tanto pasada como futura. Donde participan los buitres y, además, de los buitres, participan intereses internacionales que tienen que ver con Estados Unidos y que tienen que ver con Israel. Cuando se firma el memorándum de entendimiento con Irán, para investigar el atentado, la DAIA y la AMIA apoyaron el memorándum. No se opusieron. Y tenemos dos audios. Uno del presidente de la DAIA en ese momento, Julio Schlosser, y otro del presidente de la AMIA en ese momento, Guillermo Borger. Vamos a escuchar ambos audios en ese orden. Nosotros estamos convencidos que el trabajo del fiscal Nisman es brillante y yo me pregunto, seis años deliberadas las órdenes de captura, iraníes que se pasean por países de América, le preguntaría al fiscal, señor fiscal, ¿queda algo por hacer desde su puesto, desde la justicia, para que estos iraníes vengan acá? Juicio en rebeldía no tenemos. El fiscal, ¿qué me contestaría? Lo que se hizo es todo lo que se puede hacer dentro de la justicia. Se fue a Interpol, se hizo un gran trabajo, se logró unanimidad en el ejecutivo de Interpol, se logró una abrumadora mayoría en la asamblea, se establecieron las alertas rojas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Volver a escuchar a la presidenta de la nación reclamar en Naciones Unidas vehementemente que Irán traiga a los acusados? Podría ser. Y cuando lo hacía... No hubo resultado. No hubo resultado. ¿Y qué nos queda entonces? Es que vamos a pensar que va a suceder algún milagro cuando Irán nombra a uno de los implicados como ministro de Defensa, cuando dos son candidatos a presidente, cuando Irán niega el holocausto, cuando proclama la destrucción del Estado de Israel y avanza en su programa nuclear? Creo que no. ¿Pero con quién me siento a negociar? ¿Con Suecia? ¿De qué me sirve? Ese fue Julio Schlosser, entonces presidente de la DAIA, que está explicando por qué está muy bien la firma del memorándum del movimiento con Irán. Y Guillermo Borger, que era el presidente de la AMIA, dice lo siguiente. Hemos acordado, como digo, una gran cantidad de puntos y esto realmente es validado como se comprometió el ministro ayer con el aval de la presidenta de la nación. Habremos sido esclarecidos y entendemos que será un pequeño paso adelante tras casi 19 años de esta causa aún no resuelta y realmente trabada. Es decir, la reacción inicial de la DAIA y de la AMIA fue a favor de la firma del memorándum para buscar la resolución del caso. Recordemos, Horacio, perdón que te interrumpa también, que en la investigación posterior a la muerte de Nisman se encontraron entre otros documentos un borrador de un dictamen de Nisman sobre el memorándum que decía todo lo contrario de lo que decía el que él finalmente presenta. Sí, el que elogiaba. Digamos, él había escrito dos dictámenes, uno diciendo que el memorándum era muy bueno y otro diciendo que era un delito. Sí, efectivamente. Ahora, pocos días después de estos pronunciamientos de los presidentes de la DAIA y de la AMIA, ambas instituciones pidieron al Congreso que no aprobara el memorándum, pidieron a la justicia que lo declarara inconstitucional y a través de uno de los de la única organización de familiares de las víctimas del atentado que responden a la conducción de esas asociaciones civiles acusaron a Cristina y al canciller Héctor Timar de traición a la patria. ¿Qué pasó en el medio? Es decir, ¿por qué estas entidades que estaban tan de acuerdo con esta línea de acción luego la denuncian en términos tan graves? Bueno, para eso hay que ir a lo que Moro dijo, la relación entre Israel, Estados Unidos, la derecha de Estados Unidos, los fondos buitres y el fiscal Nisman. Y vamos a hacer un recorrido puntual. En junio del año 14, Mauricio Macri, que era en ese momento gobernador de la ciudad de Buenos Aires, viaja a Israel con Claudio Abruz, que era su secretario de Derechos Humanos y exdirector de la ADAIA, y se reúne allí con el premier Benjamín Netanyahu. Y Macri, luego de la reunión con Netanyahu, dice que hablaron del fallo del juez Tom Griesa de Estados Unidos en favor de los fondos buitres y que acordaron que había que pagar al contado. Ahora, ¿qué tiene que ver el primer ministro de Israel con la relación entre la Argentina, el juez Griesa y el juicio de los fondos buitres? Esto es igual que lo de la ADAIA, que Moro no la nombra, pero ellos levantan la mano y dicen aquí estoy, miren para este lado porque soy yo. Bueno, acá hacen lo mismo. Es exactamente el mismo esquema. Es decir, Netanyahu no tiene nada que ver, digamos, son bonos emitidos por la Argentina y un fondo buitre que está litigando contra la Argentina. El gobierno de Israel no tiene nada que ver con eso. ¿Y Macri en calidad de qué? De candidato a presidente. De candidato a presidente, claro, estamos hablando del año 14. Bueno, poco después en un diario de Estados Unidos, el New York Post, publica que el grupo Stonebridge, que es el puente de piedra, del cual participa la ex ministra de Relaciones Exteriores de Clinton, Madeleine Albright, y el ex secretario general del gobierno de Bush, Carlos Gutiérrez, es decir, una demócrata y un republicano, están tratando de intervenir en el tema de la deuda de la Argentina con los fondos buitres. Y dice ese diario que Carlos Gutiérrez estuvo en Buenos Aires tratando de movilizar a la opinión pública en torno a ese tema. Bueno, en ese momento, a raíz de esa publicación que yo reproduje, el ministro de Economía, que era Axel en ese momento, y la presidente que era Cristina en ese momento, contaron que Gutiérrez había estado efectivamente en Buenos Aires, como decía el diario, y que se había reunido con el jefe de gabinete que en ese momento era Coqui Capitanich, y que en un tono muy amenazante le planteó que o la Argentina pagaba en los términos que planteaban los buitres, o ellos iban a emprender una serie de actividades para forzar una devaluación del peso, realizar denuncias mediáticas contra el gobierno, impedir el pago al resto de los bonistas mientras no se pagara a los fondos buitres, lo cual iba a precipitar un default generalizado, instalar de ese modo un nuevo gobierno favorable a ellos que en 2016 pagaría lo que los fondos buitres le reclaman. esto lo contaron Axel y Cristina en el año 14 y ocurrió paso por paso ocurrió así. digamos que el caso Nisman sería parte de esta trama para forzar a la Argentina a pagar los fondos buitres. Parte fundamental. Parte central, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Israel, por cierto, fue uno de los siete países, siete nada más, que votaron en contra de la resolución de Naciones Unidas que fija condiciones para el manejo de la deuda externa. La reestructuración. La reestructuración de la deuda externa. Y en enero del 16, es decir, cuando ya estaban a punto de hacerse el pago al contado de lo que pedían los buitres, más los intereses que ellos reclamaban, más incluso los honorarios de los abogados que habían litigado en la Argentina. Es una vergüenza. Hasta los calzoncillos, Andrés Macri. Sí, los tuyos, no los de ellos. Sí, sí, los de todos. Bueno, ahí aparece un personaje que es socio del principal fondo buitre. El principal fondo buitre es NLM Elliot, cuyo dirigente principal es Paul Singer. Paul Singer tiene un socio en el fondo buitre y en la Task Force, el grupo de tareas argentina, que ambos formaron para llevar a cabo esa campaña de denuncias que había anunciado Gutiérrez. Publicaban solicitadas y publicidades a página completa en diarios de todo el mundo. más importantes del mundo. Bueno, Sheldon Adelson es este socio de Paul Singer que es según Fortune en distintos años lo menciona como la décima o como la décimo octava fortuna del mundo. Es un empresario que explota casinos en Las Vegas y en enclaves coloniales de Asia. Bueno, Adelson que es dueño de un diario gratuito que se llama Israel Ayón la voz de Israel transfiere 282 mil dólares a una cuenta secreta de Nisman. Yo he visto las planillas a través de un banco en Colonia de un banco israelí que se llama APOALIM Yo he publicado las fechas de cada transferencia entre los años 10 y 14 y publicado todos los datos de esa transferencia lo que no pude es obtener el facsímil me dejaron verlo me dejaron copiar los datos pero no me dejaron sacar un facsímil pero digamos de absoluta confianza de hecho cuando se hizo la primera publicación sobre el tema Adelson amenazó con juicios cuando yo publiqué la planilla se mandó a guardar y no volvió a decir una palabra al respecto esta es la historia esta es la historia esto fue Nisman una marioneta de esta operación siniestra internacional para poner de rodillas a la Argentina para que pudiera llegar Macri a la presidencia para que pudiera comenzar el tercer ciclo del endeudamiento argentino que encadena al pueblo con bonos hasta de un siglo este y en este momento la negociación de deuda externa de aquí a marzo lo está diciendo el gobierno es el tema central no podemos saber lo que va a pasar con el resto de la economía mientras no sepamos cómo se maneja este tema de la reestructuración de la deuda Argentina dice que quiere pagar pero que necesita crecer para pagar y los buitres están esperando que fracase la negociación para comprar por 20 30 centavos de dólares títulos que luego mediante otra acción judicial tratarán de cobrar a su valor nominal esta es la siniestra historia que explica por qué se estrena en este momento el documental ahora sabes que a pesar de todo lo que cuenta Horacio quería destacar que así como queda muy bien parada Viviana Fein en mi modesto opinión queda muy bien parado también Héctor Timmero por lo menos para mí en el documental cosa extraña porque yo creo que cumple la función que dice Horacio el documental sin duda y sin embargo Timmero queda muy bien no así Laura Alonso pero que a la vez la ilustra como debe ser contaron lo que di aparece Laura Alonso en el documental no lo contamos al aire lo comentábamos de cámara pero ya en el comienzo del primer capítulo Laura Alonso relata primera salida al aire que ella estaba durmiendo la despierta un productor de radio le avisa que Timerman que Timerman perdón que Nisman había muerto y ella al instante sale al aire en ese programa de radio y muy inteligentemente el editor del documental pega la entrevista que da Laura Alonso en ese momento donde ella ya empieza a hablar de que fue un asesinato digamos ella que se había enterado hace instantes y que no tenía ningún tipo de información sobre el asunto ya estaba empezando a instalar es idéntico es idéntico el peritaje estaban las conclusiones tres meses antes que se iniciara siempre es lo mismo Israel y Menem acuerdan que fue a Irán 24 después del atentado antes de tener el menor indicio Laura Alonso instala que lo mataron a Nisman cuando se despierte y se entera que murió es siempre lo mismo déjame trazar otro paralelismo porque a esa explicación que acabas de dar vos y que es muy clara y contundente que vincula a Nisman con los fondos buitre se superpone otra más internacional si se quiere que era que pocos meses antes Barack Obama había iniciado un acercamiento con Irán muy resistido por el establishment el círculo rojo militar y de inteligencia de los Estados Unidos y el caso Nisman también era una forma de poner obstáculos en ese acercamiento es decir miren con quien se está tratando de negociar Obama con los que mataron a este fiscal con los que hicieron el atentado en Buenos Aires etcétera y ahora bueno se estrena el documental y casi al mismo tiempo Medio Oriente por decisión de Trump en momentos en los cuales se entra en un año electoral en los Estados Unidos está al borde de un conflicto armado que hay que ver como escala hay que ver qué es lo que sucede todavía falta mucho hay que ver cuál va a ser la respuesta de Irán y demás pero que digamos en el hecho de anoche en el asesinato del general más importante del ejército iraní está el germen de un conflicto armado que puede ser más grave que cualquiera que hayamos visto en la región en el último cuarto de siglo esta preocupación yo la tuve desde el primer momento en que Kirchner le dio mano libre a Nisman y a Estiuso para la investigación yo escribí una columna en el diario Página 12 donde advertí el riesgo de que todas las operaciones que estaban haciendo Estiuso y Nisman concluyeran justificando el bombardeo norteamericano sobre Irán que Israel estaba presionando para que ocurriera y se produjo un episodio que yo no no recuerdo algo equivalente en ninguna época y en ningún lugar del mundo y es que la oposición republicana al presidente Obama invitó a Netanyahu a viajar a Estados Unidos y Netanyahu en el congreso norteamericano en Capitol Hill hizo un discurso virulento contra el presidente Obama en pleno mandato de Obama en el Capitolio yo nunca vi una cosa así nunca vi una cosa así hay evidentemente un entrelazamiento de intereses y volviendo a la política argentina además esto tiene que ver con la resistencia del sector financiero internacional que fue hegemónico durante el gobierno de Macri y que se resiste a ceder la hegemonía a otra fracción del capital que está participando en apoyo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ese es el otro componente que está en juego en este momento digamos que Macri y Bullrich traten de endurecer la oposición no es extraño porque digamos el gobierno de Macri lo representó eso representó por primera vez que en la alianza de clases patronales que ha sido decisiva en los sucesivos gobiernos argentinos por primera vez la hegemonía la tuvo el capital financiero internacional así es y para concluir diría que es un buen momento para releer los libros sobre la rama argentina de Wikileaks tanto el de Sebastián Lacunza como el de el de Odón me sale Santiago porque en esos libros también hay hay mucha información que leyendo la luz de estos acontecimientos se resignifica y le da otro cariz al asunto bueno ahí está Macri yendo a la embajada pidiendo que sean más duros con el gobierno de Kirchner y está Nisman yendo a la embajada y diciendo que a Kirchner hay que tirarlo por la ventana por la ventanilla del tren y está Nisman yendo a la embajada básicamente a que controlen y chequen cada paso que daba antes de hacerlo público y está la recriminación de la embajada por haber acusado a Menem por encubrimiento porque eso distraía la atención del tema que a ellos les interesaba que era la denuncia de Irán El Destape te habla porque antes te escucha El Destape Radio